Señoras y señores, cibernautas, oyentes, seguidores de Magazine Espectacular, como siempre le damos la bienvenida a nuestro programa que sigue transcurriendo del año 17 al 18. Y hoy uno que es de la casa, nuestro gran amigo Falquez, esta vez está en la ciudad de Miami, la vez pasada estaba en el bello municipio de Turbaco, Bolívar, de donde vienen sus raíces del departamento, este bello departamento. Y les comento que viene, como siempre, trayendo buenas producciones musicales. O sea, aquí el que es bueno repite, Yané, eso está claro. Y por eso, gracias a nuestro enemérito, amigo y colega Diego Báez, y nos dije, hey, Falquez, viene una perla para mitad del 2024. Y por supuesto, aquí las puertas están completamente abiertas para este talentoso músico que nos viene a traer, como siempre, sus creaciones. Eso es importante. Recuerde que estamos en la cadena Radial La Libertad, en nuestras redes digitales, por ejemplo, www.cadenaradiallalibertad.com.co hace clic en la app Radio Tropical 1040M y nos escucha de lunes a viernes de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche. El que no tenga redes digitales, el que no le gusta esto, que no quiere complicarse y tiene su radio en AM, a la misma hora va a escuchar a Falquez, trayendo su nueva producción musical. 6 y 30 a 7 de la noche. También, como ustedes saben, estimado Falquez, esta entrevista se va para República Dominicana, donde Andrea Guerrero Guerrero, directora de estas plataformas digitales de este bello país, con Centro Multimedios Higüeyano, que es nuestra matriz, globalnewscenter.com, que es nuestro portal web, y nuestra revista digital La Brecha Dorada, que también tiene sede aquí en Marraquí, y dirige Silvia Bolaños, una egresada de magazine espectacular. Y en Cancún, México, está Azul López, con su plataforma Dimensión Total. En Estados Unidos, María Teresa Palacio, en Miami, y en Nueva York y Filadelfia, la señora Claudia Tobar. Y en el estado de la Florida, mis grandes amigos y colegas, Orgito Socorrán, Rubén Darío Acuño y Alfonsito Gualtrón. Bueno, atravesamos un momentico el charco para saludar a Antonio García Guzmán en París y en África. Antonio García va a ser nuestro corresponsal allá en los Juegos Olímpicos. Y regresamos a Cali con Juan Sebastián Mojica Echeverría, subimos a Bogotá, donde está Andrea Zuleta, Georgina Salazar, Gloria Moreno y Carlos Pérez Jr. y nuestros grandes colegas, Ramón Soto y Quique Carrillo. Y en Barranquilla, el combo. El combo, bacano, David Lascano, Lili Gutiérrez, Ronald Polo Soto, Rino Pacheco, Juan Carlos Jiménez, Janet Ferreira, Betty Peláez y etcétera, etcétera, etcétera. Un cordial saludo a nuestra amiga y colega Janet Gómez Contreras, una de las pioneras de magazine espectacular. Marquez, hay gente nueva. Estamos llegando a 20.000 seguidores en Facebook en todos. Ya lo sobrepasamos, pero en el muro de Facebook estamos a poquito. Y también los seguidores nuevos que han llegado a nuestro fanpage de Magazine Espectacular y de Alexander Lewick. La gente quiere que también nos hables un poquito de ti, porque Janet, por ejemplo, no te conoce. Pero hay gente nueva que nos pide que describamos un poquito a nuestros invitados. Y por favor, regálanos de nuevo nombres, apellidos, dónde naces, hace cuánto estás en la música, etcétera, etcétera, etcétera. Parque, si estás en tu casa, bienvenido. Gracias, Alex. De verdad que es un honor siempre estar aquí. Contento de que ya sea de la casa y feliz de poder hablar con todos ustedes en tantos países y ciudades del mundo. Los 20.000 seguidores no le hacen justicia a la importancia de este gran programa. Entonces sigamos ahí subiendo día a día. Bueno, yo soy, en el comunicado que te mandaron, dicen, colombo estadounidense. Y eso es porque yo nací en Miami, pero me crié en la ciudad de Cartagena. El Falqués, precisamente, viene de la ciudad de Barranquilla. Así que se puede decir que soy medio barranquillero, de alguna manera. Entonces, yo empecé a tocar muy tempranada, a los 13 años. Empecé con una banda de punk en Cartagena que se llamaba Emex, cuando eso no existía, el rock allá. Y empecé a tocar, a conocer un poquito sobre la industria, a grabar. Decidí irme para Estados Unidos, para Miami, pues a estudiar. Y pues ahí empecé ya como a tocar más. Y ya llevo casi 20 años tocando, grabando y sacando música. El estilo es más o menos como un rock alternativo. Pues ahorita se hablará un poquito más sobre eso, pero pues yo divago en esos géneros del rock. De la música pesada, pero también un poquito más suave, ¿no? Con la balada pesada que hemos hablado. Sí. ¿Por qué una persona costeña? Aquí, Barraquilla, Cartagena, Santa Marta, hay buenas bandas. Incluso en La Guajira alcancé a ver algunas bandas con mi recorrido allá de novio con mi señora. Es que será que el, no sé si el oído del costeño absorbe más que el oído del interiorano. Porque la mayoría de las entrevistas, y Janet se ha dado cuenta, que la mayoría de las entrevistas con la gente del interior se quedan en ese ritmo. O sea, casi toda la familia en ese ritmo, o música romántica y todo eso. ¿Por qué crees que el costeño tiene esa gran amplitud musical? Bueno, yo creo que hay una, hay varias cosas ahí para hablar. Yo creo que en la costa hay un talento increíble. O sea, los artistas que han salido de la costa históricamente han sido muy grandes. Obviamente Shakira, Carlos Vive son el mejor ejemplo de esto. Pero yo creo que bandas, por ejemplo, como Taxi, que era de Cartagena, de los ochentas. Oye, sí. Tenía años que no oía el nombre de Taxi. Exacto. ¿Sabes dónde lo vi tocar yo? En un casino. ¿A Taxi? Sí, en un casino, no sé. Yo fui como por un reinado de Cartagena o en un evento. Claro, yo cubrí el reinado de Cartagena 25 años. Entonces, imagínate tú. Exacto. Entonces, Boris Fadul, que era el líder, es un gran músico, súper talentoso. El hijo de él, que es amigo mío, también es un talento increíble. Hay muchísimas bandas. Yo creo que el sabor de Cartagena, bueno, de la costa en general, que es prácticamente los sonidos del vallenato, de la champeta, de todos esos sonidos tropicales, creo que pues obviamente son los que lideran en la costa, pero también hay un grupo de personas que se han ido a explorar otras cosas porque de pronto sienten, y de pronto esto es algo ya como más mi opinión, ¿no? Sienten que tal vez como que, bueno, ya quiero escuchar otra cosa. Ya no, o sea, ya sé, ya me sé todas las canciones de vallenato, de pronto no me alineo con esos géneros. Quiero escuchar algo diferente y se ponen a explorar cosas y ven todos estos géneros. Pero es curioso, precisamente porque en Cartagena, sobre todo cuando hacíamos conciertos con Emex, no eran un concierto, un ejemplo de punk, sino que era un concierto de una banda de death metal con una banda de punk y una banda de rock alternativo, que eso no se veía en el interior. O sea, en el interior siempre eran bandas de un ejemplo de rock alternativo y ya. O sea, era un concierto de hardcore, un concierto de punk, y ya habían varias bandas, pues obviamente como que el alcance era más alto. Pero yo creo que la diversidad que hay en la costa, yo creo que es más que todo como por el acceso, yo creo. O sea, como que tanto, tanto, de tanto escuchar tres o cuatro géneros, como que la gente le da curiosidad de oír más. Y el no tener ese acceso a esa música como que le da como que más intriga, y quieren oírlo más. Claro, y tienes la gran oportunidad, como es Falqués, de inyectarle un poquito de champeta, un poquito de música tropical, un poquito de bachata, un poquito de merengue, un poquito de salsa, y ahí haces unas fusiones impresionantes. Así es. Bueno, vamos a ver, ahí intenté con cafecito, un poquito. Bueno, llega a nuestra revista musical de Magazine Espectacular, la señora Janet Gómez Contrana. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Leo, y bienvenido a nuestro artista Falqués. Falqués, hablando un poco de tu música, quisiera saber quién ha tenido la mayor influencia musical en tu vida. Para ti, ¿quién es el músico que te sientes que te ha inspirado para ser tu música? Sí, esa pregunta siempre me gusta porque como músico siempre es difícil como que catalogar de mayor a menor cuál ha sido tu influencia más alta. Para resumirte, yo creo que Nirvana, ¿cierto? Kurt Cobain, que fue una eminencia del rock. A mi parecer, muchos piensan que no tocaba muy bien, pero si se ponen como a ver cómo hacía su música, era súper inteligente. Pero a pasar de los años, pues, he escuchado otras cosas, ¿cierto? Y creo que es todo en conjunto que me ha ayudado a eso. A mí me encanta hacer playlist de esto. Hice un playlist de influencias. Fue una actividad bastante interesante y difícil. No es fácil sentarse a decir, ok, ¿cuál es mi top 20 de todo? No es fácil, sobre todo para un músico, no es fácil, entonces sentarse a decirlo. Kurt Cobain no está en el fatídico grupo de los 27. O sea, de los que murieron a los 27 años como Amy Whitehounds, como Kurt Cobain, como... ¿Quién más murió? Gran músico. Bueno, actores también. O sea, llegan a los 27 años y llega la desgracia a su vida. Y este creo que terminó en un cóctel de drogas y que no aguantó. Winnie Hilton también creo que está. No sé si me equivoco. Sí, desafortunadamente, pues, los hábitos que presentaban, gracias al universo, yo no he caído en esas cosas. Siempre he querido, pues, mantenerme lo más sano que se pueda porque quiero vivir, ¿no? Pero es una pena, la verdad, porque yo creo que el talento que había ahí era increíble. Si no hubieras hecho este género de música, ¿qué otro género tuviera como apasionado a ti a la hora de crear música? Sí, bueno, yo, pues, siempre he estado súper alineado con el rock y sus vertientes, que son muchísimas. Pero algo que me pasa es que a veces cuando tengo demasiado estrés, me pongo a escuchar bossa nova, me pongo a escuchar smooth jazz. Y música así como medio, medio suavecita para, y no sé, me encanta mucho como hacen la música. Creo que no trae un patrón, ¿cierto? Como que verso, coro, verso, coro, sino que es diferente todo el tiempo y creo que esos géneros son súper interesantes. O sea, escuchas música brasilera. Sí, me gusta mucho. No, es que es bacano, Janet. Sí, es muy relajante. El bossa nova y, ¿sabes qué? No tanto la samba, porque la samba, por supuesto, tiene un target a ritmo muy alto, pero el bossa nova es como la bachata del merengue. ¿Sí me entiendes? Con analogía. Tú dices, bueno, el merengue es bacano, va a todo timbal, tambora, tal cuestión, y la bachata es lo romántico. Pero aquí la samba es lo más conocido a nivel mundial. Y en bossa nova, donde ha estado Chico Barte, ha estado también el de la chica Ipanema. Hace poco en el Barranquillas lo trajeron aquí. Fue un éxito total que vino a tocar con su hijo. No sé si te acuerdas a Barranquillas, el Barranquillas, uno de los mejores intérpretes de bossa nova brasileños. ¿Tú qué sabes más de música que yo, Falquez? ¿Cuál es? Jovim, este Jovim. No, Jovim no. Alto Benio Carlos, no. No, bueno, se me pasó. Y esa música te coloca en un éxtasis. Total. Sí. Total. Como dice Falquez, relaja. Relajado. Bueno, cuando estás estresado colocas ese tipo de música. Pero si por lo menos estás creando tu música, ¿cuál sería tu rutina específica como para inspirarte a hacer tu música? ¿Cómo es tu rutina en la mañana? Te levantas, te tomas tu cafecito, pones esto. O sea, ¿cómo sería tu rutina como para inspirarte y estar relajado para crear? Claro, sí, yo creo que eso viene solo, por lo menos para mí. Yo a veces, bueno, lo que sí hago es escuchar demasiada música de todo tipo, como les dije ahora. Y siempre esa inspiración de esa música que yo escucho, me llega algo y digo, wow, se me acaba de ocurrir algo parecido. Cojo la guitarra acústica y con el celular la grabo de rapidez, así sea la idea básica. Y ya después ahí empiezo a armar todo y ya la letra se hace al final. Pero yo creo que la base de todo es oír música y analizarla a fondo, escuchar todos los instrumentos, leer las letras y conocer más. Ya me acordé. Disculpa que interrumpa, Gaetano o el monstruo. Ah, Gaetano. Claro, leyenda. Monstruo. Qué bacano que fue Barranquilla. Bueno, Falquez, nuevo. Acabas de salir de un parto musical. Háblanos de eso. Sí, bueno, pues ya los que son regulares en este programa y me han visto, ya habían oído cinco canciones. Los que no, pues los invito a que escuchen las cinco canciones que ya habían salido. Pero ya ahorita, el 10 de mayo, salió el álbum que se llama Known Behaviors, que traduce a comportamientos conocidos. Y es un álbum de diez canciones. La primera canción es una introducción que, por cierto, está en el video de la canción de Sometimes, que se llama Huentitán, se llama Huentitán porque en ese, el video de esa parte se grabó en la Barranca de Huentitán en Guadalajara, en México. Huentitán no queda por ahí, por donde está la granja o la finca de Vicente Fernández. Lo más seguro, porque él es de allá y siempre que uno pone Huentitán, sale Vicente Fernández. Y la finca se llama Los Tres Potrillos, si no estoy mal. Exacto. Entonces sirvió de inspiración. El equipo de video hizo un gran trabajo con eso, muy agradecido con ellos. Pero bueno, son diez canciones que abarcan varios temas de amor, desamor, la condición humana, psicología, religión. Y yo creo que no es una historia completa, sino que son varias cosas que pasan. Son canciones que escribí en los últimos diez años. Yo tomé un lapso para enfocarme más en mi vida, ser papá, trabajar. Entonces me aileo un poquito de grabar y de tocar en vivo, pero pues siempre tenía mi superinstrumento aquí al lado. Lo que te decía ahorita, que pues siempre escuchando música y pues haciéndola, ¿no? El charro de Huentitán le decían a Vicente Fernández. Exacto. Allá empezaron los mariachis. Bueno, Falkes, esta canción, estas proyecciones que tienes para este 2024 son muy importantes porque todavía queda un semestre completo de este año para seguir promocionando. ¿Cuáles son las expectativas? Claro, pues el álbum salió con una canción que se llama Kaleidoscope, que es la canción de ancla del álbum. Hice el propósito de grabar un video por cada canción y salieron ya cinco, cinco videos. Con este seis. Entonces quedan cuatro videos pues que ya obviamente ya están hechos y ya están listos para lanzar, pero los voy a sacar cada mes para poder hablar un poquito sobre cada canción y darle esa importancia que pues que le quiero dar. Claro, tengo otra canción que va a salir ya para finalizar el año, tal vez por allá en octubre. Es una canción un poquito diferente o parecida a las últimas tres del álbum, pero el video es súper emotivo. Mi esposa es la protagonista del video. ¡Ah, Matri Familias! ¡Salió gratis! Claro, matripuntos. En Kaleidoscope también van a ver a mi hija, a mi hijo y van a ver versiones de nosotros pues más pequeñas. Entonces, invitación cordial a que lo vean y pues también tocar, ¿no? Regionalmente. Yané me dijo que quería que cantaras un poquito el coro. ¿Me está diciendo que siempre lo hicieron? Siempre es buena que cantar. Sí. Me cogen en los malos días. Esa Yané es mala. Ahorita cantamos, ahorita cantamos. No, ya nos queda un minutico. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, sí. Vamos a coger aquí la guitarra. Vamos a coger la guitarra para que... Esto solamente se oye mal aquí, pero bueno, no importa. A pasar penas, ¿no? Sí, sí. Si no la guitarra, cantemos así a capela. No, no, no se escucha la guitarra. No se escucha. No se escucha. Tenemos situaciones con eso. Ok. The kaleidoscope Rushing through my head And I'm waving ese es el coro perfecto bueno regálanos las redes de nuevo Falquez para que la gente se conecte contigo claro que si me pueden encontrar como arroba falquez falquez tengo una página que se llama falquez falquez punto com y ahí pueden encontrar todos los links, videos, letras todo lo que quieran saber más de nuevo super agradecido con ustedes por el espacio, felicitaciones por los 20 mil y que vengan otros 20 mil más eso es lo que tenemos la señora Janet Gómez va a traer bastante personal cibernético al magazine espectacular papá ya tú sabes que esta es tu casa antes que acabe el año espero que nos traigas nueva música lo más seguro es que sí bueno señoras y señores hoy Falquez Colombo, Cartagenero, Barranquillero Costeño de Región Caribe parece una torre de Babel este gran artista colombiano gracias a todos